RCC Noticias, de última hora. de una camioneta en la localidad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. La misma estaba siendo sindicada como traficante de estupefacientes por medio de delivery, quien se valía de consolas de videojuegos para disfrazar el traslado de importantes cantidades de cocaína, según los agentes intervinientes. En el momento de la detención, la mujer contaba con una consola de videojuegos que llevaba en su interior varias dosis de cocaína con un peso aproximado de 29 gramos. La Narcogamer, como es conocida, fue puesta a disposición del Ministerio Público para llevar a cabo el debido proceso de imputación. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.